El Instituto de Patrimonio Cultural de España tiene previsto mejorar los accesos al yacimiento de Bilbilis para promover sus visitas. Es la primera intervención que acometerá el Ministerio de Cultura tras la redacción del Plan Director del Yacimiento de Bilbilis y es así como ha informado el senador del Partido Popular, José Manuel Aranda, quien ha solicitado información al Ministerio acerca de los trámites de este proyecto. Precisamente, el Ayuntamiento de Calatayud transmitió al Ministerio de Cultura la necesidad de invertir en Bilbilis siguiendo un plan director. El documento fue licitado en el año 2019 y sus resultados se presentaron a finales del 2020. En este sentido, también el Partido Socialista presentó una moción a la Comisión del Senado para conseguir la puesta en valor de este yacimiento a través de la realización de las recomendaciones señaladas en este plan director, además de conservar y poner en valor los restos que se encuentran en otras instituciones y el mantenimiento de este yacimiento. Agentes para la protección de la naturaleza del Gobierno de Aragón de Calatayud, junto con agentes del Seprona de Casetas y agentes de la Guardia Civil del puesto de Ateca, llevaron a cabo recientemente actuaciones conjuntas para el control e inspección del aprovechamiento micológico en Villalengua. En la actuación se requisaron más de 160 kilos de níscalos o rebollones recolectados ilegalmente. Asimismo, también se levantaron diversas denuncias por incumplimientos a la normativa de recogida de setas, como por ejemplo exceder de la cantidad permitida de recolección o no tener autorización para la recogida de setas en el acotado micológico. En la inspección participaron dos agentes del Seprona de Casetas, dos de la Guardia Civil del puesto de Ateca y cuatro agentes para la protección de la naturaleza del Gobierno de Aragón de la zona de Calatayud. Las setas intervenidas fueron depositadas en las dependencias de la entidad propietaria del terreno acotado. La plataforma comarcal Comarca Kilómetro Cero pone en marcha un nuevo proyecto. En esta ocasión y con la finalidad de dar a conocer entre nosotros las localidades que forman nuestra comarca, han preparado una salida senderista para recorrer distintas zonas. Se trata de pasar por los 87 pueblos de nuestra comarca, dando a conocer las localidades, su patrimonio cultural y natural, las empresas de estas localidades y sobre todo los vecinos de nuestra zona. Un proyecto en el que también se espera poder ayudar a despertar la economía de nuestros pueblos y sobre todo crecer como comunidad. La primera de esta andada está preparada para el sábado día 6 de noviembre. Un recorrido por las Oces del Jalón que arrancará en Purroy para pasar por Morés, Sabiñán, Paracuellos de la Ribera y llegar hasta Envid de la Ribera. Son 15 kilómetros sobre un paisaje espectacular con habituallamiento en los lugares emblemáticos de cada uno de los cinco pueblos. Habituallamiento suministrado por empresas de la zona y una bolsa de productos locales de las cinco localidades al terminar el recorrido. Contarles que la salida será a las 9.45 de la mañana desde Envid para coger el tren en dirección a Purroy, que será desde donde comenzará la andada en sí. El precio de esta actividad es de 18 euros e incluye café y pastas de bienvenida, billete de tren, resabituallamientos, comida a base de bocadillos, agua, cerveza y bolsa de productos locales de los cinco pueblos. El área de turismo de la comarca Comunidad de Calatayud, en colaboración con la Asociación de Agentes Turísticos Comarca de Calatayud, ha dado el pistoletazo de salida a la primera campaña de bono turístico de nuestra comarca con la presentación oficial en las instalaciones de su sede. Esta campaña nace con un doble objetivo, por un lado contribuir a reactivar el sector turístico y por otro promover una vuelta a la tan ansiada normalidad, recuperando la vida social de nuestros pueblos. Como les decimos, les dejamos con las imágenes de esta presentación. Bueno, pues buenos días a todos los medios que les hemos invocado para presentaros un proyecto en el que llevamos mucho tiempo trabajando, desde el área de turismo de la comarca Comunidad de Calatayud. Es un proyecto que nos ha hecho mucha ilusión. Bueno, pues hemos tenido que trabajarlo mucho y hemos entendido que la situación es difícil tras haber pasado la pandemia y con esto pues queremos un poco volver a ilusionarnos, activar el consumo en la hostelería, que es el área de turismo, lo que tiene competencia en la comarca. Y para lanzar este proyecto de bonos turísticos hemos contado con la colaboración de la Asociación de Agentes Turísticos Comarca de Calatayud. ¿Vale? Y que serán los que vayan a trabajar en el territorio pues esta campaña. Silvia, nos va a hablar con los detalles de que consisten. Bueno, buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Como ya se os envió un poco bueno, ayer, pues desde la área de turismo nos ponemos en marcha junto con la colaboración de la Asociación de Agentes Turísticos Comarca de Calatayud para dar comienzo a la campaña Bono Comarca Calatayud. Esta campaña la hace con el objetivo principal de apoyar al sector turístico reactivando la movilidad en nuestro territorio y mejorando así su economía que se ha visto tan afectada en este último año con el COVID-19. Se han invertido 120.000 euros desde la Comarca Comunidad de Calatayud y esperamos que su repercusión se multiplique por cuatro igual que ha ocurrido pues en otras localidades que han apostado por estas campañas de los turísticos. Los bonos se emitirán por un importe de 10 euros y se podrán canjear en los establecimientos adheridos. Para ello el gasto realizado debe ser de al menos el doble del importe del bono. Se podrá gastar un bono por persona en cada uno de los lanzamientos previstos. Se ha contratado una aplicación de uso sencillo e intuitivo que será la que permitirá descargar el bono para los usuarios e igualmente permitirá comprobar la validez del bono y poder aplicar el descuento a los establecimientos adheridos. La primera fase arranca ya con la difusión desde este momento dando campaña, dando comienzo a la campaña publicitaria cuyo primer objetivo va a ser la adhesión de estos establecimientos y agentes del sector turístico que quieran participar. Bares, restaurantes, casas rurales, hoteles, balnearios, campings, alberdes, etc. En unos 15 días el lanzamiento se abrirá de los bonos, será el propio lanzamiento de los bonos que se abrirá el 9 de noviembre. El primer lanzamiento y posiblemente haya dos lanzamientos más a los 15 días. Volveremos conforme vayamos viendo el gasto que se haga de los bonos. Ahora lo más importante es animar a los establecimientos del sector turístico que cuentan en nuestro territorio para que se adhieran a esta nueva campaña.